hola hay hola bienvenidos con otra vez hola yo soy jose vásquez y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal como podrán observar estoy en mi carro en mi carrito y como pueden ver el título voy a decorarme a descolorarme el pelo ahí viene lo padre y viene lo chistoso lo divertido pues yo ya me lo había pintado ya por una foto bueno y yo lo había hecho entonces pero lo he hecho con un estilista que sabe hacer su trabajo ahora lo voy a hacer con mi mamá y tengo miedo porque mi mamá no sabe pero pues vamos a ver cómo me queda vamos a ver el proceso tengo mucho miedo no sé si me voy a quedar el color el bueno es que el color muchos ya saben qué color me va a pintar pero pues quién sabe cómo me quedé tengo mucho miedo chicos así que vamos a ver cómo me queda esto chicos que en evidencia que si me quedo calo va a ser la culpa no me tomes tengo miedo chicos vamos a pegar media hora a una hora pues chicos ok a veces que se escucha mucho eco pero ya casi lleva media hora y no me está ardiendo tanto como les pasa a lo mejor ya aguanto más no sé qué pedo tengo mucho miedo no quiero que se me caiga de mi pelo tengo dicho qué color verdad luego les diré qué colores a ver si me queda bien a ver si me queda mal tengo mucho miedo chicos de verdad bueno todos en insta me están preguntando qué color te lo pintas de qué color qué color perdón mi mamá y perdón yo siento eso como mucho tiempo porque mi pelo se viene perfecto avísame cuando subas para verlo voy a hacer un vídeo de youtube bueno pues ya lo estoy haciendo ya y lo estoy editando ya para subirlo mañana para que no se queden con las ganas y miren qué color me pinté el pelo escuchar a lo que se llama no quiero que viene en mi pelo todo está saliendo del control se me acabó el peroxido ya no tengo para ponerme más arriba creo que se me va a caer el cabello va a ser muy maltratado recen por mí chicos de verdad recen por mí si están viendo este vídeo aunque ya haya pasado tiempo aunque yo ya tenga mi pelo como lo tenga en este preciso momento el vídeo recen por aquel jose del pasado que estaba sufriendo lo va a hacer de nuevo pues yo voy a mal rescate no todo se ha perdido bueno al parecer mi pelo no se ha perdido aún tengo mucho miedo no porque me quede mal sino que se me caiga mi pelo a esperar otra media hora y bañar no me no sé años más tarde tres semanas después muchos meses después el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nueve bueno ya no les conté qué pasó a ver bueno esto lo voy a enseñar bronquinegro a ver si se mira bien si no pues ya fracasé ya se subían a saber de qué color me lo pinté pues lo que sucede es que ayer ya me lo había pintado con el tinte y fracasé porque duré con él como 40 minutos no duré una hora con él y duré con él 40 minutos no una hora así lo repetí y no se me quedó el tinte se miraba bueno voy a enseñar en la foto cómo se miraba pum ok así es como si mira josé vásquez en realidad lo siento los defraude entonces pues no todo está perdido está quedando bien eso espero entonces vamos a esperar media hora o 40 minutos y vamos a ver cómo queda esto chicos ya quedó el resultado final la edad si me gustó entonces para hablar si me gusta mucho está muy padre era más de lo que lo que esperaba está fenomenal y lo diseñaba bueno chicos espero les haya gustado esta aventura tan divertida y tan terrorífica que acabo de vivir y que comparto con ustedes entonces ya casi cumple años bye